Esta es la segunda que vamos a ver, que esta sí que tenemos mucha información, es la de Vip Gebeibe, ahí en Albania, arriba de Grecia, en una cueva de Neandertals, es tipo ocarina, ya lo ven, esta no la veremos sonar, se ha reconstruido, ahora se la enseñaré, le he dicho la fecha, 42.000 años, también del Neandertal, esta es del Cromañón, tiene 35.000, 40.000, ahora la veremos cada una en su yacimiento, hay otras del Cromañón, también las mostraré, la primera no podemos saber, pero la segunda y estas producen notas de una escala, se pueden obtener notas pentatónicas o heptatónicas, es decir, yo no veo ninguna razón para pensar que el Neandertal, los especies ancestrales, tocas en el tuntún, o sea, algo así como microtonos o música estocástica, como una de Stockhausen, es decir, que les daba igual 8 que 80, sino que hay un fenómeno que se llama cromatismo sensorial, lo entenderán mejor, creo que ya lo introdujo en la primera clase, cuando ustedes miran al arco iris, y un chino también, y un ruso, y un bantú, y un neandertal, y cualquiera que sea humano y tengo ojos, ve siete colores, no es que haya siete colores, colores hay, la tira, amarillo limón, amarillo huevo, amarillo chino, amarillo lo que quieran, amarillo pálido, amarillo no sé cuántos, pero a todos esos los llamamos amarillo, y llega un momento que decimos, ya no es amarillo, con las notas pasa igual, cuántos sonidos hay de octava a octava, pues ponte a contarlos, desde 16 vibraciones, 17, 18 y medias no hay, vibraciones y medias no, o vibra o no vibra, hasta la tira, todos son sonidos musicales, si ustedes hicieran sonar un la a 457 por segundo, igual, el aire dejaría vibrar al doble, a lo que fuera, y ustedes a todo lo llaman sonidos con altura, pero decimos, es un sol, y ahora es un sol alto, más alto, más alto, más alto, ahora es sol sostenido, y un poco más, van subiendo, están siguiendo, ¿no?, los músicos que son tienen que entender lo que digo, bien, pues todas estas flautas, les estoy mostrando la primera, no podemos saber, producen sonidos, diseños pentatónicos o diatónicos, es decir, el oído ancestral oye lo mismo que ustedes, lo mismo que yo, y busca ciertas configuraciones, estos son silbatos de los más antiguos para que entiendan cómo los fabricaban, yo les hablé en la presentación de un hueso de silbato, perdón, de un hueso de albaricoque, en aquellos tiempos no había albaricoques, habría otros frutos, no lo sé, pero un hueso, si ustedes lo vacían de la médula que tiene el hueso de fruto, duro, claro, como en el albaricoque, y le hacen dos pequeños agujeritos, eso es un silbato potentísimo, una señal de alarma o quién sabe de qué, de muchas cosas, pero son silbatos prehistóricos, con falanges, con articulaciones, se vacía, se come uno el tuétano, que es muy nutritivo, y está muy rico, y después hace orificios circulares, como ven, ¿entienden lo que digo? Esto no se puede hacer, un animal muerde o pincha y el hueso se rompe, para hacer esto hay que hacerlo con mucho cuidado, frotando en un sentido circular, rac, 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 hasta que salga. Y estas son flautas de 10.000 años, que son los cuatro grupos que vamos a ver, a excepción de los silbatos. Estas son chinas, como ven, pero hay más de 30, ahora les iré contando cada cosa lo que es. Tengo una página, tengo una página.